Hola, amigas y amigos, buenos días, qué gusto estar con ustedes y déjame decirte algo. Nunca estarás a mi altura. Nunca estarás a mi altura. ¿Han escuchado eso? Es muy común cuando decimos que la gente tiene altos, este, no altos, como decimos, aires de superioridad. Y va en rucha, hijo mío, te amo, mira, el primero que veo. Es que cuando te veo, se me viene el tropez de recuerdos, hijo, y ayer antes me estaba acordando de cuando escandalizábamos, hijo. Estábamos jóvenes, fue hace dos años. Hola, Claudia Hernández, Alberto, ¿cómo estás? Alberto, te abrazo. Déjame decirte entonces que nunca estarás a mi altura. Ahora, todos conocemos a muchas personas que los vemos y pareciera que son muy seguros de ellos mismos, que están muy seguras de ellas mismas. Es más, alardean, alardean. ¡Pau, Janet! Hija mía, te amo, ¿cómo estás? Se están apareciendo mis hijos. Qué bueno que se aparezcan mis hijos con esta madre que los abandona, que los abandona tanto. Este, Fernando Reynosa, ¿cómo estás? Pau, tenía mucho de, de... Que no habíamos coincidido aquí, reina. Bueno, entonces te estoy diciendo que nunca vas a estar a mi altura. Y que estas personas, nosotros los vemos tan seguros de ellos, tan seguras de ellas mismas. Y decimos, mira, se ve muy seguro, se ve muy segura. Pero lo que es más, ¿sabes qué? No, no. Margarita Murrieta, que es la que se atravesó, cancelado, cancelado, con unos aires de superioridad. Bueno, no, 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 pero Claudia Hernández, peor todavía. Y también Fernando, tienen unos aires de superioridad, de creerse la persona más importante, de creerse la persona que es el centro del universo. Por supuesto, que se sienten mejores a todos los que los rodean. Hola Ale, Ale Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ale, eres mi ancla para saludar a todas mis amigas y amigos pecadores. No se sienten. Nadie les llega a ustedes, nadie está a su altura de pecadores. Otoshai, te abrazo, ¿cómo estás? Este, Yusladi. Hola Yusladi. Entonces, o Yusladi, ¿verdad? Sería. Bueno. Fíjate, fíjate esto que te voy a decir. Es que está muy, muy interesante. Lo que te vas a dar cuenta que existe y que sucede, Adela, abajo de esto. Alberto, yo también te mando un abrazo y muy buena vibra. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, avísame si se van a ver. Igual y un cafecín. Igual y un cafecín. Cafecín no, no llegues sin. Entonces, estas personas, déjame decirte esto, atención acá, atención acá. Se creen mejores que las demás, pero ¿sabes también qué pasa? Y esto es bien común. A lo mejor te vas a dar cuenta que conoces a alguien así. ¿Cómo te lo explico? Sí, hay muchas personas que los admiran. Hay muchas personas que dicen, ¡guau! ¡Qué barbaridad! Como es este Alberto, como es Yoyis. Y te admiran. Pero ¿sabes qué? Esas mismas personas se convierten en sus víctimas. Créemelo, es algo muy, muy curioso esto. De que se conviertan en sus víctimas. Te hablo. No, no. Ah, ya, ya, ya. Que si puebleamos. Pero hoy, hoy puebleamos. Déjame ver. Te hablo, te hablo. Te hablo entonces. ¿Qué es lo que sucede? Se sienten tan idolatrados. Los ponen tanto en un altar. Que ¿sabes qué es lo que sucede? Esas personas que los tienen aquí. Se convierten en sus víctimas. Por supuesto. Que la humildad, la sencillez, la cordialidad, la modestia. No es una de sus características. Pero para nada. No es algo que sea una característica de estas personas. Antes, al contrario. Siempre se muestran orgullosas de sus logros. Aunque no tengan logros. Siempre están orgullosos. Fíjate, Roy Jalisco. Te abrazo. Muchas felicidades. Es tu cumpleaños. Como siempre estoy al pendiente de los cumpleañeros. Qué bueno que entraste. Porque te abrazo con mucho cariño. Y que pases muy feliz tu cumpleaños. Si es que, Anafra, Antra. Hola, Verita. Anafra, Antra. Toca ya, Peruana. ¿Qué tal? ¿Qué tal la hemos pasado en Perú de bien? Muchas gracias por las fotos, Ana. Fíjate, por ejemplo. Ves esas personas. Me quedé pensando mucho en esto. ¿Qué hacen bullying? Déjame ponerte lo primero en los niños, en los adolescentes. ¿Qué hacen bullying a sus compañeros? Y lo hacen, no porque sean los más fuertes. Lenin. No este... Lenin, ¿cómo estás? Maestrísima. Alvin Lenin. Mira cómo combina tu nombre. Alvin Lenin. Alvin Lenin. Hola, Lina Díaz. ¿Cómo estás? Y cuando estos niños, estos adolescentes, y ahorita me voy a la edad adulta, este... Hombre, Roy, con todo cariño. Los ves golpeándole a los chiquitos, los ves lastimando a otros niños, lastimando a otros compañeros en la adolescencia. Y a mí me da mucha tristeza. Te voy a explicar. ¿Qué pasa con estos niños que están haciendo bullying? Que por dentro, por dentro, están muy dañados. No se sienten fuertes. No es que sean tan valientes. No. Claro, claro que no lo son. Déjame explicarte qué es lo que sucede. Algo está pasando en familia. Algo están viviendo que los hace ponerse así como tan fuertes y tan valientes y estar molestando a los demás niños o a sus compañeros adolescentes. Pero por dentro, déjame decirte que estas personitas que están haciendo bullying están muy dañados en su cabeza, por supuesto. Y tienen un ambiente de mucha violencia, de agresión, de inconformidad, de maltrato. Y dices tú, es que no, en su casa no lo tratan mal. Es más, sus papás se van a trabajar, ni lo ven en todo el día, ni lo regañan. Pues por eso, por ese abandono están pasando las cosas. Hola, Almivón. Déjame seguirte explicando, Fernanda, cómo pasa este fenómeno. Y atención acá, porque malamente, malamente a veces tú te sientes muy orgulloso o muy orgullosa de que tu hija sea la que esté haciendo bullying. Ay, es que hace bullying. Ay, es que mi hijo hace bullying. Y déjame decirte, lo triste del caso es que un niño que le están haciendo bullying, o sea, la víctima, sus papás lo van a tomar, lo van a cambiar de escuela, lo van a cambiar de casa, lo van a llevar a terapia, que es lo más sano, para que él aprenda a reconstruir el daño que le hayan hecho. Pero el niño que hace bullying, la niña que hace bullying, se convierte a la larga en un delincuente, o en una delincuenta, como les digo yo. Entonces, muchas veces, fíjate, estos niños que han sufrido, por otro lado, las víctimas, que han sufrido este acoso, esta burla, todas estas vivencias tan, tan desagradables, cuando crecen y entran ya a la edad adulta, se convierten en estas personas de las que te estoy hablando. Ahora se convierten ellos en los maltratadores. ¿Por qué? Porque todo está atrás, todo está bajo una máscara, ocultando un gran dolor, una gran tristeza, y que a veces ellos no saben, o sea, no pueden explicarse de dónde viene esta tristeza, estos vacíos, esta frustración, esta inconformidad que tengo. Y ¿sabes qué sucede, Rosario Díaz? Existe en ellos una capacidad, este... Ah, no sé qué está pasando, me están diciendo en la transmisión. A ver, espérenme tantito, déjenme ver, a ver si soy yo. Ah, no sé, parece que se está pausando. Díganme si me escucho bien y si no, repito las ideas más trascendentes. A ver, a ver, a ver, a ver, es que por ahí entró una... Me empiezan... Cuando me escriben, o entra una llamada a esta hora, como que se pausa. A ver, díganme si están escuchando bien. Yo les sigo y si me dicen que faltó alguna idea, se las repito con mucho gusto. Entonces, muchas gracias, Alvin Lenin. Ah, fíjate, perfecto, muy bien. Ah, no, entonces posiblemente fue otra situación. Qué bueno que me lo dicen. Entonces, me quedé en este concepto. Que atrás de esa máscara ocultan un gran, gran dolor. Y el ser humano tiene una capacidad para negar los problemas. Ahí los tienes y no los quieres ver. Muchísimas gracias, Roy. Sí, sí, ya me reportan que todos están escuchando bien. Qué bueno. Entonces, déjame decirte esta parte que es muy importante. Acepta, si tú sabes, si tú sabes que te andas sintiendo superior a los demás. Si traes esa sensación. Percy, ¿cómo estás? Percy Guerra, qué bueno verte por aquí. Nancy Felipe, pues hombre. Felipa, siempre te digo al revés, Nancy Felipa. Déjenme decirles esta parte. Si tú te estás viviendo. Gracias, Ale Pérez. Y sabes, porque lo sabemos. Mira, así como sabemos, ya, sin decirles a los demás. Aquí, entre tú y yo nada más. Cuando nosotros estamos, este, ¿cómo te diré? En nuestros momentos de introspección, en nuestros momentos de reflexión. ¿Sabes qué sucede, Nancy y Felipa? Muchas gracias por las bendiciones. En esos momentos que estoy yo conmigo, sí, sí reconozco que soy de lo peorcito. Que me creo más que los demás. Que los demás se me hacen poca cosa. Que soy egoísta. Que soy depresivo. Que soy, que me pongo máscaras. ¿Quién sabe cuántas cosas reconocemos allá cuando estamos solos, solas? Si tú sabes que tienes aires de superioridad, o porque ya te lo dijeron, o porque en esa introspección eres sincero, eres honesta contigo, y dices, sí, yo vuelto a ver a los demás así. Mira, ¿sí? Hacia abajo, no me llenas. Y no importa si tienes un cuarto de estatura, ¿eh? Ay, anoche escuché términos muy interesantes. Este, pero te les platico de esa parte. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Te crees a esta altura, pero en realidad estás ocultando un problema. ¿Sabes qué estás ocultando? Tu inferioridad. ¿Se acuerdan que hoy ya les he explicado, Nancy Felipa, que es que tiene complejos de superioridad? No, alguien con aires de superioridad, de no estás a mi altura, de nadie me llega, de todos son tontos, internamente tienen problemas de autoestima. Es un golpe impresionante al ego de ellos. Por cierto, déjame hablarte del ego. Ahorita te voy a hablar, te voy a hablar, ¿eh? Acuérdate. Entonces, es importante que si tienes o conoces a alguien con estos aires de superioridad, te des cuenta que el problema se puede resolver. Ve a asesoría, ve a terapia con un facilitador de procesos de cambio, con un coach, con quien tú quieras a trabajar esta parte. Porque déjame decirte, ten apertura de más, porque luego resulta que vas a ir con el terapeuta o que vas a ir con hombre o mujer terapeuta o asesora, asesora, y vas, pero vas con la intención de hacerlo pedazos. Y mira, los buenos terapeutas te dicen muchas gracias, adiós, que te vaya bien. Hola, Aira, muy buenos días. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermana, ¿cómo estás, hermana Luz María? Mira, ¿sabes qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Cuando un buen terapeuta, un mal terapeuta se engancha y empieza a luchar contigo. Un buen terapeuta puede observar plenamente que traes mucho dolor adentro y que quieres pisotear al terapeuta. Pero no es contra el terapeuta, quieres pisotear a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tus enemigos con mayor razón. Es un problema que puede tener solución. Si tienes aires de superioridad o conoces a alguien que tenga aires de superioridad, compártelo este video para que se dé cuenta que lo mismo lo van a amar. Yo creo que hasta más lo van a amar, hasta más la van a amar si se quita esas máscaras. Todos en realidad, en el fondo, tenemos ciertos problemas con nosotros, ciertas inconformidades. ¿Por qué si no estoy tan bien físicamente? ¿Por qué si no soy tan inteligente? ¿Por qué si no soy esto? ¿Por qué si no soy lo otro? Siempre, siempre buscando rumbango, cha-cha-cha, lo que falta. Rumbango, cha-cha-cha, difícil encontrar un buen terapeuta. Lamentablemente, ahora Alma Fernández, no, rumbango, yo conozco una muy buena, yo conozco una muy buena, no, conozco muy buenos facilitadores, conozco muy buenos coaches. Bendiciones, hermana, también para ti, gracias. Sí, 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 somos perfectibles. Risa San, cuando era chica y mi mamá se divorció, fue a la psiquiatra y se hizo su novio como seis, a ver qué, y, o sea, tu mamá fue al psiquiatra y se hizo su novio como seis meses. ¿Qué oso? Ay, no sé, Risa San, no sé, no sé. Es que me quedo pensando que si hay códigos éticos en donde un terapeuta no puede tener una relación, ni una terapeuta no puede tener relaciones afectivas con tu paciente. Y cuando eso sucede a Risa San, porque se da, somos humanos, se dan esas situaciones, lo que haces es derivar en la persona. Dices, yo no te puedo atender porque ya me involucré contigo. Entonces, emocionalmente, antes de llegar a lo físico. Y entonces derivas a esa persona con otro terapeuta y tú dejas de ver a esa persona. Tú te retiras, esa es la ética, te retiras. Pasado un lapso de cuatro a seis meses, dices, no sabes qué, sí me interesa, Nalu, sí estoy enamorada de Nalu, voy y la busco. Pero ella ya está en otro proceso y yo me limpié. Tienes que dejar pasar un lapso para checar si no has hecho una transferencia. Transferencia no económica, ojalá, pero económica. Una transferencia es, a ver, ¿cómo te lo pongo? Confundes los sentimientos que están pasando y puedes ver a tu paciente o la paciente al terapeuta como alguien que amas, que te atrae. Pero muchas veces no es así. Entonces, hay muy buenos, hay buenos y destacados terapeutas y hay buenísimas y buenísimos terapeutas. Alma, hola, mi preciosa hermosura, es un gusto escucharla, bonito día. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, déjame decirte que estas personas con aire de superioridad, Yolanda, necesitan su secto de colaboradores. Y ellos siempre están, ¿cómo te diré? Tienen que ser los líderes. Pero al mismo tiempo, este líder convierte a los otros en sus víctimas y los otros ni se enteran. Y te estoy hablando de un papá que su víctima puede ser la familia. Te estoy hablando de amigos que tus víctimas son los amigos. También, ¿para qué se dejan, verdad? Digo, todavía cuando es tu papá ya está chiquito es otra cosa. Pero que en el grupo de amigos llegue a alguien con un aire de superioridad a quererte mandar, a quererte sobajar, a decirte que no sirves para nada. Pues tú también le estás depositando tu confianza, tu autoestima en sus manos. Y vas a salir muy lastimado. Hola, gracias, dice Regia, maestra de vida, hombre, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer para estas personas en algún momento que al final del día esta situación de tener ese liderazgo, entre comillas, se va a terminar? Le dejan de hacer caso a los hijos, le dejan de hacer caso a la familia, le dejan de hacer caso a los compañeros de trabajo, porque finalmente la gente es muy inteligente y dice eso. Es que en esos aires de superioridad a veces es tan descortés conmigo, a veces es tan grosera conmigo, porque como nadie está a mi altura, nadie está a mi altura. Y no es una cuestión económica. Yo conozco mucha gente que sin tener recursos económicos se cree parido por los dioses. Y entonces, hola, Juan Gómez, primo, ¿cómo estás? Leo Krauss, qué gusto, Leo, que estés por aquí. ¿Qué va a suceder entonces? Que cuando se quedan solos, quedan con la autoestima muy, muy dañada. Y déjame decirte, si tú eres así con estos seres de superioridad y estás lastimando a los demás, créeme que a largo plazo esto no te va a resultar. Podrás lastimarlo y el otro se dará media vuelta y dirá, yo no quiero estar con alguien que nada más me esté ofendiendo con sus seres de superioridad. Y esa aparente, aparente seguridad que tienen, porque no existe esa seguridad realmente. Una persona segura jamás está ofendiendo a los demás. Una persona segura no se la pasa despreciando a los demás. Muy buena, rumbando ya, cha, cha. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Yo conozco por ahí un par que no fue parido por los dioses. Ellos parieron a los dioses, están muy buenos. Entonces, cuando te encuentras a estas personas, saludos también para ti, primo. Déjame checar esta idea. Ah, hay ese vacío, hay esa inseguridad, hay ese dolor que posiblemente lo estés llenando además con alguna adicción. Y estos aires de superioridad son precisamente para no mostrarte a ti lo mal que me siento con mi presencia física, con mi presencia emocional, con mi situación económica. Y muchas veces además transmites esto a tus hijos. Ay, es que como que son medio corrientitos ellos. Ay, es que pues no, no es gente de nuestra altura, es gente como que de otro nivel, ¿no? Y hasta le haces así como si fueras la reina Isabel con guantes. Entonces, este, es que es lo que yo les digo. Dice, dice la madrina mía, que adoro, pues que me presume el que no se va a morir. ¿Qué más puedes presumir si estamos aquí? Si no vives en el palacio, en Inglaterra, en el palacio de Buckingham, en Inglaterra, que presumes, ¿dónde está la sangre azul? Y de verdad lo hacemos así, si es mi vecino, pero pues son de otro nivel. No, mi vida, si son tus vecinos y son de otro nivel, pues mi vida, que estás viviendo en ese barrio, que estás viviendo en esa colonia con esos vecinos que no están a tu nivel. Más bien todos somos del mismo nivel y nos tocó vivir en ciertas zonas. Pero esta superioridad lo hacemos precisamente, voy a ir a la parte más importante, no se lo tomen a mal a la gente. Cuando yo escucho personas así, de primera instancia sí te molestes, ya llegó este presumido, ya llegó esta presumida, no, ay, ya llegó este con sus presumideras, porque además cuando presume se te nota mucho. Y cuando tengas la calma, la paciencia y tu corazón abierto, podrás ver a estas personas y sentir que deben de tener algo con lo que han sufrido mucho, que les ha dañado en su autoestima, que por eso aparentan tener una seguridad que no tienen. Y además tienen que estar exhibiendo todo lo que saben, toda la cultura que tienen, todos los países que han viajado, todo el dinero que tienen, que además a veces ni tienen, este, ¿para qué? Para compensar y que tú me puedas aceptar. Y yo ponerme arriba de ti. Fíjate este fenómeno tan chistoso, no tan chistoso no, Maribel, tan interesante, y que ahora ustedes pueden descubrir. Cuando vean a una persona, Diana, muy creída, muy con aires de superioridad, muy, ah, no es a nuestra altura, son medio corrientitos. O, cómo me molesta la gente que no piensa, la gente que no entiende a la primera. Todo les molesta, sí. Pero ahora te das cuenta que ante esas expresiones puedes ver a estas personas con mucha, mucha ternura y decir, me duele, me duele tu dolor. No decírselo a la persona, porque entonces ahora vas a estar tú el que no te bajan de las nubes. Entonces, de ver a esa persona ahí, y puedes sentir su dolor, y puedes sentir las heridas que traen, y tener mucho cuidado de no decirle nada. Porque luego te pones, ah, ya sí, el tema de hoy. Buenísimo. Déjame buscar el primer presumido para decirle dos, tres cosas en la linda que necesita para asentarlo. Pero ya nos vimos, este, sí, sí, sí tienen dolor, Ana Linde. Tratan de ponerse por encima, pero tienen dolor. Pero déjenme platicarles, si entendemos este proceso, déjenme platicarles del ego. Me encantó, hablando de los aires de superioridad, me encantó. Híjole, fíjate, fíjate lo que dice. Un científico descubrió el arte de reproducirse a sí mismo, tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándolo, ¿quién crees que lo andaba buscando? El ángel de la muerte. Y entonces, se puso a hacer doce copias de sí mismo. Como ya había descubierto cómo reproducirse y que al reproducirse la copia no se distinguía del original y se entera que el ángel de la muerte lo andaba buscando y dice, doce copias, a mí no me lleva. Y el ángel no sabía cómo averiguar cuál de esos tres ejemplares que tenía ante sí era el científico. No sabía cuál era el original, cuál era el científico, no podía llevárselos entonces, a quién se llevaba si no sabía cuál era el original. Y entonces, dijo, los voy a dejar en paz. Y se fue al cielo. Pero no se quedó en el cielo por mucho tiempo porque estaba pensando en lo que estaba sucediendo, en lo que pasaba con el científico. Y como este ángel era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estrategia. Regresó y le dijo al científico. Se enfrenta con el científico y el ángel le dice al científico, Señor científico, debe ser usted un genio para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y pequeño defecto. El científico pegó un salto y dice, imposible, ¿dónde está el defecto? Justamente aquí, le respondió el ángel, mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo lleva con él. Bien, todo, todo lo que hace falta para descubrir un ego es una palabra de crítica, de adulación también. Pero estas personas con aires de superioridad, basta, basta que les hagas una crítica y los vas a desequilibrar totalmente. Porque su ego, lastimado y herido, que te enseñan con una sonrisa, no puede con las críticas. Entonces, amigas, amigos, tenemos esto, de olvidarnos de que no estás a mi altura. No en esa soberbia, no en ese orgullo malentendido. De verdad, cuando puedas. Porque a veces uno se desespera y dice, no, yo empezó con su presumidera, así que con permiso, júchale para afuera. Pero cuando tienes ese corazón, ese momento, Manuel Quintana, de decir a la gente, Berito, cuánto dolor. No de decirle, perdón, de tú internamente, tú internamente, Claudia, decir, cuánto dolor debe de traer esta persona. Para estar presumiendo tanto. Para estar sintiendo que nadie me merece. Nadie me merece. Imagínate cómo vive esa persona por dentro. El infierno. Porque tú lo aguantas unas horas. Tú lo aguantas un rato en el día. A lo mejor es tu familia y vives con él. Y bueno, te das media vuelta de repente. Pero imagínate para esa persona estar con él o estar con ella todo el tiempo. Oiga, cayó redondito. Sí, fíjate que sí, sí, a mí me encantó. Dije, sí, eso es el ego. En cuanto le dijo, un pequeñito, fíjate, ni siquiera le dijo, ¿estás mal en tu obra? No, un pequeñito defecto. Explota el científico y dice, ¿cuál? Y lo agarra el ángel de la muerte y dice, vengase, vengase, yo encontré lo original, vámonos al cielo. No puedes engañar a un ángel. Muy bien, amigas, amigos, les recuerdo, les recuerdo, 29 de julio, sábado 29 de julio, estoy en la Ciudad de México. Por ahí alguien de Perú me estaba saludando, se me fue el nombre. Estoy en la Ciudad de México para que les digan a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares y a toda la gente de la Ciudad de México. Puebla, Querétaro, Cuernavaca, Hidalgo. ¿Qué otro está cerca? El Estado de México, por supuesto, que los están rodeando la Ciudad de México para que vayan. Voy a poner un horario muy cómodo, muy cómodo para que ustedes puedan ir y regresarse el mismo día. Que no tengan que gastar en hospedaje. Ya más adelante voy a poner otras estrategias. Vayan, van a conocer mucha gente, muchos amigos, muchas amigas. Ahí vas a conocer al amor de tu vida. Entonces, ve, ve, 29 de julio. Están por pasarme a mí los datos del lugar para ya poner toda la información. Pero ve separando la fecha para darte un abrazo ahí el 29 de julio. Jorge Sanabria y Adela. Sandra Tricha, hija mía, yo me despido de ustedes. Nos vemos mañana. Recuerden que tienen conmigo una cita a las 10. Y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga en la palma de su mano. ¿Qué tal? Hola, Jorge Sanabria. ¿Cómo estás? Buen día. Te queremos en Costa Rica. Costa Rica, sí, vamos a ir a Costa Rica. Vamos a ir porque ayer estaba hablando con mi amor de que nos había gustado mucho Costa Rica. Además, tiene gente lindísima. Así que, pues amor mío, te alistas para irnos a Costa Rica. Ana Linde, muchísimas gracias. También las bendiciones son para ti. Diana, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro. ¿Me faltó alguno? Creo que son los más cercanos, ¿verdad? Entonces, ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos 29 de julio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presencia, por sus buenos deseos, por todas las cosas. Mira, otra vez, Adela, qué linda. Más y más bendiciones. ¿Cómo no me va a ir bien en la vida con tantas bendiciones y buenos deseos? Oye, Margarita Murrieta, ya vi que estás animando, ¿verdad, a Risa Sam? Vamos a poner un horario muy cómodo y yo mañana les tengo toda la información. Así que, Claudia, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Recuerden que tiene una cita conmigo mañana a las 10.